El Sentimiento No me llores más mi negra Mira que ya hemos sentido la presencia de una voz No me llores más mi negra Esa voz que nos mueve, voz de libertad No me llores más mi negra Mira, mira, pero mira, no nos oye nada No me llores más mi negra Parece que no se supiera ni pudiéramos gritar Pa' que lo voces sin llanto Y esto es pa' que te borres las lágrimas No me llores niña Sacúdete No me llores niña Camina así, rico No me llores niña Sigue dando ya la fuerza esa que me das No me llores niña Porque solo con tu apoyo Me realizarás, me realizarás No me llores niña Ven y mano, yo te apoyo No me llores más No me llores niña No recuerdo aquellos tiempos No me llores más, no me llores más No woman no cry Don't know why I wake up Don't know why I try Was that me the cool one Or some other guy Standing in the shadows Of the sky above No one knows I'm crying Beaten by my love Demasiado Corazón Demasiado Corazón Demasiado Corazón Demasiado Corazón